¿Qué es lo que está pasando con la policía? La estamos trabajando, es un tema que estamos trabajando con sistemas de la tecnología, bueno, con tecnologías de la información y por supuesto nosotros y también seguridad ciudadana. Es precisamente para que funcione y para que cualquier mujer o hombre que cuando apriete el botón, de máximo tres minutos la policía esté en el punto donde se soltemos. ¿Qué diferencia tiene con la aplicación de policía rosa que se estaba manejando en la pasada? Pues bueno, yo te puedo decir que lo que estamos buscando es que funcione, es que las mujeres y los hombres se sientan seguras con lo que nosotros les proponemos como administración. Al final, nosotros no venimos a, al menos en la Secretaría, no es como fijar lo que se hizo el institucional, al contrario, abonar a que se sigan dando estas medidas para que las mujeres, sobre todo las personas que más se sienten inseguras, sobre todo en el tema del transporte, de la fuente de pegamento, para nosotros poderles fijar ese tipo de baje. ¿Cuándo estará lista la aplicación? ¿Cuándo estará lista? Yo creo que yo le estoy supando, estamos trabajando en ella, así como en muchos otros temas.